Música Me acerque a la stand porque me llamó la atención este calendario. Me interesó aprender cómo interpretarlo porque es parte de la cultura de mi país. Y es importante que tengamos ese conocimiento para poder entender muchas de las cosas que solo las vemos, pero no sabemos por qué se ejecutan, ni por qué se practican, ni... Y perdemos el interés cuando no tenemos quien nos lo explique detenidamente y eso, le resta la importancia de lo que tiene para nosotros como guatemaltecos en este país. Bueno, ahí están. Básicamente empezó produciendo poesía en la expresión. Poesía guatemalteca y latinoamericana, también hispanoamericana, en realidad porque también tenemos poesía española. Y luego ya también tenemos un proyecto en el que hemos publicado libros que de alguna manera revisitan la historia de Guatemala para ayudar a formar un criterio y digamos que a conocer cosas que desde el directorio oficial no siempre se conocen. Invitamos a todas las personas que vengan a FILVA 2016. En realidad es un recorrido interesante, necesario, un punto de encuentro, no solo la feria en sí, sino cada libro es un punto de encuentro. Creo que en la palabra impresa hay como mucho guardado de lo que nos podemos autoexplicar muchas cosas del país y de nosotros mismos. Queremos darles una cuenta de bienvenida a FILVA 2016. Esperamos que nos puedan visitar. Avanza se encuentra en el stand número 30, donde tenemos varios libros sobre las ciencias sociales en Guatemala. Entre ellos podemos encontrar sobre el racismo, sobre la migración y tenemos varios libros del padre Falla. Hoy en la tarde los tendremos presentes presentando su libro número 4 a la tardecer de la vida. Y esperamos que todos nos puedan visitar. En línea o su calco editorial, cuéntanos sobre la producción que tienen ahora en la FILVA 2016. Por ejemplo, hoy tenemos un bono de Pascual Martín Vázquez, un poeta San Martín Chileverde, que es un pueblo de Quetzaltenango. Tenemos Pájaro Rojo, David Macalderón, que ella nunca había sido publicada en papel y nosotros confiamos en su trabajo. Ella empezó a escribir a los 60 años. Tenemos el libro Modos de captura de la poeta de Palestina de los Altos, Miriam Ochoa. Tenemos Flor de Azúcar, que es nuestro único libro de narrativa, que está escrito con pseudónimo. Porque cuando uno cuenta las cosas, la gente se puede burlar de uno, dijo la autora. Y tenemos acá un poeta español llamado Javier Hernández, que para que no diga la gente que no le damos oportunidad a autores de otros lados, tenemos un poeta español que se nos coló también. Y tenemos aquí al poeta de Sarcajá, Lorch Lainez, con algunos de sus textos traducidos al Mambo y el Quechín. Le damos a Betty, que es otro libro que publicamos con pseudónimo. Porque nuestra gente realmente se puede burlar de eso. De como es mujer, tiene unos poemas eróticos que están bien lindos y ese es el miedo de Betty. Después acá tenemos historias y cuentos del título de Totonicapán. Es la traición oral puesta en el papel. Y bueno, el otro año esperamos seguir trabajando cosas de los pueblos, que también en eso está enfocado en pequeña su campo editorial. Tenemos acá los libros de un poeta amigo que están traducidos al Quechín, que es Manuel Bolón, con su libro Primera Palabra. Por cada libro que se lleve en esta firma, digamos, se van a llevar lunas y noches de su otro libro, que solo está traducido, solo está en español o en castellano. Entonces van a encontrar estos títulos. En la feria de libros les hacemos la cordial invitación. Para que nos puedan venir a visitar desde el 14 al 24 del 2016. Ya que es un buen hábito poder aprender cosas nuevas leyendo, ya que nos da buenas escrituras y buenos hábitos para nuestra vida. Ya que leer alimenta nuestra mente y hace que tengamos muy buena fotografía. Gracias. Gracias.